Para contarles un poco, la semana pasada nosotros cerramos la paritaria de los guardavías privados en un 150% y veníamos trabajando con el Ejecutivo Municipal, hasta la fecha nosotros obtuvimos el 110%. Cerrado el INDEC, que dio una inflación del 148%, nos dio un retraso salarial del 38%. La semana pasada tuvimos el primer encuentro con el primer gobierno de turno que toma el mandato, sigue siendo Guillermo Montenegro, pero cambiaron los gabinetes, las secretarías. Nos ofrecieron el 15%, entonces lo elevamos a nuestros compañeros y a partir de la negativa y de que la inflación es superadora, nos decretamos en estado de alerta y movilización hasta el día de mañana. Tenemos un plazo de 72 horas que se cumple mañana, así que vamos a esperar hasta mañana a las 11 horas que tenemos la reunión con la secretaría. Y bueno, no ha llegado el caso, haremos una asamblea con los compañeros y decidiremos qué medidas vamos a tomar. El municipio ofreció para alcanzar los valores inflacionarios y para cerrar el año del 15%. Nosotros estamos con un retraso del 38% a noviembre y quedaría al mes siguiente, porque siempre el INDEC cierra mes vencido, al 15 de enero revisar los puntos de inflación de diciembre. No descartamos ningún tipo de medida de fuerza, nosotros lo elevaremos a asamblea y decidiremos con los compañeros y compañeras guardavidas qué decisiones vamos a tomar para el fin de semana o para después del fin de semana largo.